Música Ante la vuelta a la presencialidad escolar se agregaron nuevos servicios de colectivos a las parejas y Rosario. Se han incorporado horarios nuevos a las parejas y a la ciudad de Amstron y se debe esto a los estudiantes, digamos, y al inicio de las clases. Entonces, se tomó, digamos, se hizo así como un relevamiento de los horarios de salida de los colegios de los chicos y los ingresos y, bueno, y con respecto a eso se pusieron nuevos horarios. ¿Se pueden refrescar algunos horarios en particular? Sí, por ejemplo, hay un horario nuevo a las parejas, 17.05, después tenés el otro horario a las 21 horas y 21.45 horas a las parejas de lunes a viernes. Bien, esos son horarios de ida, ¿no? Gente de Cañada que quiera ir a las parejas. Sí, sí, sí. También, bueno, tienen el regreso, llegan a las parejas, de ahí hay dos horarios que hacen las parejas, Amstron, y vuelven a Cañada. Bien, de colectivos de larga distancia, ¿hay también nuevos horarios? Se incorporó un horario nuevo hacia Rosario, que viene desde Córdoba, sale de Córdoba a 10 de la mañana y por Cañada pasa hacia Rosario a las 15.15. Bueno, los de larga distancia, una y cuarto de la madrugada hacia Retiro, 4.45 de la mañana también hacia Retiro y por ahora, no, nada nuevo. Sí, 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 esos horarios. ¿Se espera que se puedan agregar más frecuencias más adelante? Sí, 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 totalmente. En el verano, sobre todo, bueno, estamos a la expectativa de que todo vuelva a la normalidad, con mucha más frecuencia. También se agregó un horario en Cañada-Córdoba, o sea, el coche viene de Rosario, sale 10.30 de la mañana de Rosario, pasando por Cañada hacia Córdoba a las 11.40 de la mañana. Bueno, ese también se agregó para el lado de Córdoba. Bien. Sonia, con respecto a lo que son las compras de pasajes, de viajes, bueno, principalmente de larga distancia, ¿se han hablado de promociones? ¿Qué se sabe con respecto a eso? Sí, bueno, en estos momentos tenemos una promo. Si vos sacás tu pasaje con 30 días de antelación, te queda el 30% menos de su costo. Está bastante bueno porque, bueno, por lo general los viajes de larga distancia la gente ya los tiene programados porque tiene un hotel o alguna reserva. Y, bueno, también se aplica a Rosario, por ejemplo, si querés viajar a Rosario, a Armstrong, Marco Juárez, si lo sacás 30 días antes, tanto la ida como la vuelta, tenés el 30% de descuento. También, por el momento, con tarjeta naranja, tenemos hasta 12 pagos sin interés. La hora 12 todavía no está activo, pero calculamos que dentro de pronto. Gracias.